La tarde continuará templada con cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche. Mañana comienza frío, habrá nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá fresca a templada con buena presencia de sol. El jueves estará frío en la mañana, aún con nieblas y neblinas aisladas sobre la zona este. Evolucionando a templado en la tarde, habrá progresivo aumento de nubos y de humedad, desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas. En capital y zona metropolitana, la tarde seguirá fresca a templada con buena presencia de sol. En los próximos días estará frío o fresco en la madrugada. Habrá neblinas aisladas, evolucionando a templado en la tarde, con progresivo aumento de nubos y de humedad, desmejorando la noche del jueves con probables tormentas y lluvias aisladas. ¡Gracias!